hola yo otra vez para continuar con la saga del maestro joseph camber en el artículo 12 el regreso con el elixir esto en el aspecto de los cómics para poderlo aplicar es que tu héroe vuelve a su realidad pero con un pequeño cambio ahora es un héroe como podemos usar un ejemplo para explicar esto bueno llegas eres peter parker llegas a tu casa y ahora tienes un spider sense que te dice todo el tapete todo que está pasando eres un richard y ahora en vez de pararte y ir allá a buscar una probeta y tiras el brazo y ya mientras recuerdas que tu mejor amigo ahora es una mole de piedra y así sucesivamente vas a traer de vuelta a tu personaje a tu protagonista a la realidad de lo que lo sacaste al mundo del que lo sacaste para que no puedas entender vas a volver al primer vídeo de este playlist con la diferencia que tu personaje ahora es un héroe probado que ha completado el viaje del héroe del maestro joseph camber estos cambios tienen que ser obvio para el lector más bien más no así para el resto de otros personajes porque en caso de que quieras tener una doble identidad pues tiene que haber una habilidad de guardar un secreto por ejemplo si tuve si tu persona principal se ahora se transforma en un minotauro de 40 pies de alto para combatir con extraterrestres pues sabes que o lo conviertes otra vez en un humano y buscan un sistema para hacerlo minotauro o tienes un minotauro de 40 pies en el sitio donde lo sacaste este tipo de cosas son las que tienes que pensar a la hora de escribir la historia al hacer esto de la manera adecuada de devolver al personaje al lugar de donde sale está garantizando más historias estás garantizando más runs y más story arcs porque puedes volver a hacer el ciclo nuevamente esto es bien importante que lo sepas porque si no prestas atención y no entiendes bien los conceptos vas a acabar sin querer la historia de tu héroe y tal vez esto pudo haber sido el palo que necesitabas para conseguir el cariño adecuado para llegar a tus metas esta parte de la historia es simplemente el happy ending pero con las lecciones aprendidas alrededor al terminar todo este journey no quiero dejar este video sin primero agradecerte por haberlos visto todos y si no los has visto todos te los voy a recomendar voy a crear un playlist aparte con la experiencia con el viaje del héroe y si no puedes buscar playlist en mi canal que se llama la sagadar escritor esto recordándote que es el capítulo final de este story arc mas no así el final de tu héroe ni de tu historia espero que hayas disfrutado de estos videos que hayas aprendido algo y recuerda que esto no lo hago para creer porque me creo que sea más que nadie lo hago para compartir lo poco que sé con ustedes aprender los unos de los otros y algún día cambiar todas estas cosas menos pikachimekaman por cosas de mi país lo llevo y y y